Mi nombre es Sergio Jaramillo Yo vendo casas, apartamentos y lotes en la Florida Nosotros no vendemos sino en la Florida En cualquier parte de la Florida Si usted está interesado en comprar una casa, un apartamento, un lote o una finca En comprar o vender cualquier propiedad de esta, llámenos Nosotros tenemos más de nueve años de Realtor Estamos especializados en la zona Esta es de las zonas más bonitas de la Florida Hay sol todo el año Todas estas casas están cerca de los centros comerciales Cerca de la I-75 Cerca del mar Estamos a hora y media de Miami Estamos a hora y media de Tampa Estamos cerca de los moles Por eso si usted está interesado en comprar una casa, un apartamento, un lote Llame a Sergio Jaramillo Que con mucho gusto la atenderemos Y le ayudamos A conseguir un préstamo Si usted quiere comprar una casa con un préstamo Nosotros la llevamos con el préstamo Si usted quiere un préstamo Usted tiene que ser residente o ciudadano de Estados Unidos Si usted es residente o ciudadano de Estados Unidos Usted declaró más de 24 mil dólares el año pasado o antepasado Y usted es primer comprador de vivienda Nosotros le podemos ayudar a comprar una casa Financiada Su crédito debe ser mayor de 600 Y haber declarado adoptarse los dos últimos años Con eso nosotros le podemos ayudar a A comprar la casa de sus sueños La casa de su familia Las casas que nosotros vendemos Son casas de tres cuartos Dos baños Dos garajes 1500, 1600 pies cuadrados Con aire acondicionado central Con planta de tratamiento del agua Estas casas tienen un cuarto de acre Estas casas no pagan administración Solamente pagan los tases Los tases son menos de 100 dólares al mes Los tases son muy baratos Estas casas son casas muy nuevas Son casas de 2006 hacia arriba Estas casas son muy nuevas De 2006 hacia arriba Nosotros también le podemos ayudar a Si usted quiere un préstamo También le puede ayudar con un prestamista privado Nosotros tenemos un prestamista privado Que le presta el 60% del valor de la casa Y usted coloca el 40% del valor de la casa Es la única condición Que tiene para comprar una casa Estas casas Estas casas tienen agua propia No necesita pagar el agua En esta zona En esa huelga de la Florida Formada por Kei Coral Fort Myers Lijayacres Punta Gorda Bonita Spring Naples Estas ciudades tienen más o menos Casi 700 800 mil habitantes Son el tercer polo de desarrollo Más grande de la Florida Después de Miami Orlando Tampa Pero también es el centro de desarrollo Más nuevo Más nuevo que tiene la Florida Si usted quiere comprar una casa Lo primero que tiene que hacer Es buscarle el dinero Mucha gente quiere ver casas sin dinero Es como entrar a Walmart sin dinero Podemos entrar 100 veces a Walmart Y salimos sin nada Primero hay que conseguir el dinero Primero hay que conseguir el préstamo Primero hay que conseguir el preapru Después de eso Ya podemos buscar la casa Por eso si usted quiere comprar casa Antes de comprar una casa Busquemos el dinero Sea con un prestamista privado Sea con un banco Sea con fondos propios Las casas en el Sabuel de la Florida Están muy baratas Estas casas costaron 300, 350 mil dólares Hace 8 años Cuando la gasolina valía 1 dólar En este momento Estas mismas casas se consiguen 120, 130 hacia arriba O sea casi que la mitad De lo que costó hace 7, 8 años Los bancos la están vendiendo por eso Porque los bancos ya les dieron El gobierno les dio 100 Y los seguros les dieron 100 O sea usted compra una casa de 150 Pero esta casa en realidad Vale 350 mil dólares Por eso es que usted Algún día Va a sacar esos Esa plata que tiene La casa en sí 150 o 100 mil dólares Estas son las playas de Sabuel de la Florida Nosotros tenemos calor todo el año Aquí nunca cae nieve Es la parte más tropical que tiene Estados Unidos Llame a Sergio Jaramillo 2, 39, 6, 45, 60, 17 Muchas gracias Nosotros vendemos lotes Tenemos lotes para la venta En Cape Coral y en Lijayacres En Cape Coral tenemos lotes De 9 mil dólares hacia arriba Y en Lijayacres tenemos lotes De 7 mil dólares hacia arriba Estos lotes son de un cuarto de acre O de mil pies cuadrados O aproximadamente mil metros cuadrados Estos lotes son de 80 de frente Por uno con 50 de largo En cada lote usted puede construir una casa O sea en cada lote Solamente le dan para construir una casa Estos lotes están cerca Los centros comerciales Cerca de las 75 Cerca del mar Lo mismo que las casas A hora y media de Miami A hora y media de Tampa Estos lotes pagan muy poquitos tases Los tases al año pueden ser de 50 centavos diarios O 60 centavos diarios De dólar Estos lotes son lotes Que costaron 30, 40, 50 mil dólares Hace 8 años Y en este momento Están súper baratos Estos lotes vienen con agua Con luz, con teléfono, con internet Con vías pavimentadas Con todo, todo Tienen todos los servicios Si usted ha comprado Comprar un lote En esta zona Llame a Sergio Jaramillo 239, 645, 60, 17 Que con mucho gusto Le ayudamos a conseguir el lote Para construir una casa Es muy buena Comprar un lote Es muy buena inversión Para el futuro O sea, para dejarlo ahí O algún día construir una casa O dejarlo ahí como inversión Llame a Sergio Jaramillo 239, 645, 60, 17 O a mi correo Sergio, cakecoral, arroba, gmail, punto com Estamos para servir Estamos para atender Estamos para resolver Todos sus problemas Y sus dudas De si usted quiere comprar Una propiedad raíz O quiere comprar un lote Aquí en el sagüez De las floridas Por eso Llámenos Que lo atenderemos Sin ningún compromiso Sin ningún costo Tenemos apartamentos Para la venta Los apartamentos Son de dos cuartos Dos baños En unidad cerrada A veces trae clubhouse Que tiene sauna Turco Juegos de gimnasia Estos apartamentos Están en piscina A veces están en canchas De tenis De fútbol De básquet Usted tiene que pagar Una administración Esta administración Incluye a veces el agua Incluye los seguros exteriores La administración puede ser De 150 a 300 dólares Son dos cuartos Dos baños Y a veces trae Un cuarto de De bodega También trae Uno o dos parqueaderos Estos apartamentos Se consiguen 60, 70, 80 Más o menos En esos precios Se consiguen Estos apartamentos En unidades cerradas Usted tiene que pagar Una administración mensual Y tiene que Si usted compra Estos apartamentos Tiene que ser aprobado Por la administración Del Condominio O del reparto Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 O mi correo Sergio KCOL Arroba Gmail Punto com Muchas gracias También tenemos fincas Para la venta Tenemos fincas De 5 acres Tenemos fincas Con casa o sin casa 5 acres 10 acres 50 100 200 acres Para ganadería Para cultivos Para lo que necesite Con casa o sin casa Le podemos conseguir También un préstamo Para una finca Lo que pasa es que El préstamo en finca El préstamo se lo hace Es en la casa No en la tierra O sea Una casa desbaratada Con mil acres No le prestan Una casa buena Con 5 acres Le prestan Pues hay que buscar Más casa Que tierra Si usted está interesado En comprar una finca Se consiguen fincas Muy baratas Se consiguen fincas A 5 mil De 5 mil A 10 mil dólares De lacre Para agricultura Para pasto Para ganadería Para caballos Estas fincas Pagan unos tases Muy bajitos Tases aquí De una finca Es Casi que a veces Paga menos que una casa Por eso es Muy buena inversión Los extranjeros Pueden comprar fincas Los extranjeros Pueden comprar casa Finca Apartamento O sea Aquí no hay ninguna condición Para que un extranjero Pueda comprar También tenemos Inversiones Para Podemos asesorarlo En una inversión Si usted quiere invertir En Estados Unidos Más de 250 o 500 mil dólares Podemos ayudarle Para que le den la residencia A usted y a su familia O sea Lo asesoramos Con un abogado Especialista en inmigración Que le puede dar Toda la información Que usted necesita Para Para hacer una inversión De 250 o 500 mil dólares Llámenos Hay unas propiedades Muy baratas En este momento En este momento Las propiedades Están más baratas Que en los países Americanos Estas son fincas Totalmente planas Todas tienen Muy buena agua Todas tienen Vía muy central Y extraen Todos los servicios Están cerca A los A los Centros urbanos Estamos Cerquitos A los centros Cualquier duda Cualquier comentario Cualquier cosa Que usted necesite Sin ningún compromiso Llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 O a mi correo Sergio Quecola Arroba Gmail Punto com Muchas gracias Mi nombre es Sergio Jaramillo Yo soy ingeniero Yo soy realto Conozco muy bien De casas Porque en Colombia Trabajé mucho En construcción De vivienda Por eso sé mucho La infraestructura De la casa Y sé Recomendarle Una casa Que no tenga Problemas De estructura De cimientos De techos Por la experiencia Que ya tengo Tengo muchos años En ventas Y me he especializado En el sabote De la Florida Hemos vendido Más de 300 400 viviendas Personas que en este momento No han comprado vivienda Casi que han duplicado Su valor De lo que lo han comprado Llámenos Sin ningún compromiso Muchas gracias Y chau Y chau Más de 200 De lo que lo han comprado Yo Quiero De lo que lo han comprado Gracias.